Simplemente que, como hemos comentado alguna vez, y como comentábamos en el live show cuando lo hacíamos, que era un momento de gran regocijo por parte del público, sabéis que a mí me sigue en Twitter Santiago Abascal. ¿Y no te he dejado de seguir? Entonces, cosa que no me explico por qué. Tú sabrás. Lo he comentado con más gente, con el mismo problema. El otro día con Ana Iri Simón, la escritora de Feria, supercomunista y tal, lo he comentado en la lengua moderna. Como el mismo problema. ¿Qué hemos hecho mal? Como que tiene una rémora ahí. Totalmente, era que hemos hecho mal, no me he explicado bien, a lo mejor no me he dejado. Sí, no se ha visto, claro. Entonces, claro, he iniciado, digamos, una campaña por Twitter para que me deje de seguir Santiago Abascal. Entonces, quizá, está feo aprovecharse también de este altavoz que me da la cadena ser, pero yo creo que te voy a insistir por aquí para que... ¿Quieres que te dejes de ser? Claro, entonces, por favor. Yo lo que puse el otro día fue un tuit, que en este momento tiene 10.000 me gustas, y mi lípico retweets que dice, que dice, déjeme usted de seguir, señor nazi. Arroba a Santiago Abascal. Vale. Y con carita triste. Y con carita triste. Vale. Déjeme usted de seguir, señor nazi. Y no vi al rato que no funcionó. Pues digo, esto tiene que ser instantáneo, ¿no? Esto le tiene que llegar. Esto le tiene que llegar. ¿Te puedes seguir y tenerte bloqueado a su vez? No, es imposible. Claro. Y entonces puso... Esa es la única opción, porque que no sepa que es nazi no lo considero como opción. Que no se sienta aludido. A ver, es que haya visto otra cosa. Bueno, ahora vamos con eso. Claro, yo al rato vi que no me he dejado de seguir y capturé ya el trozo de pantalla en la que se ve que... Que pone que te sigue. Santiago Abascal me sigue, o sea, que pone ahí, te sigue, ¿no? Y esto, pues, la verdad es que no... Bien, y al día siguiente, que fue ayer, dije voy a ver si con un hashtag. Vale. Porque a lo mejor se hace TT o no. Joder. Y entonces puse... ¿Cómo se llama? La esponjilla. ¿Hastag? Ah, la almohadilla. Esponjilla, esponjilla. Me gusta más esponjilla. ¿Hastag es ese símbolo? Esponjilla, deje de seguirme, señor nazi. Vale. A ver si... Porque a mí me gusta ser educado, ante todo. Hay mucha gente que me ha feado lo de señor. Es que claro, que se está utilizando el término señor con mucha alegría. Muy ligeramente, sí. Mucha ligereza en estos tiempos. Y luego reflexioné por la noche, porque dije, claro, igual, vamos a ver, igual le ha sentado mal lo de nazi. Ya, es verdad. Tiene derecho a que le... No le suele gustar. Las palabras chieren. Claro, pero... A veces sí, claro. Pero si tú dices cosas nazis... Entonces, claro, ya, bueno. Claro, eso me agarraba yo. Pero es verdad que te puedes sentir mal, ¿no? A mí no me sientaba cuando me dicen rojo, sin ser yo nada de eso. Claro. O comunista. Pero bueno, yo qué sé. Entonces... Progresista, ¿eh? O como insulto, ¿eh? Progresista. Bien. Entonces puse otro tuit. Esto, todo esto es un hilo, porque he hecho un hilo, que los odio, pero aquí me gustó. Claro. Dice, dije, igual, igual ha sentado mal lo de nazi, y ahora no me quiere dejar de seguir porque le ha sentado mal lo de nazi. Claro, y va a parecer que... Y es una gran paradoja. Claro. Pues ahora no te dejo de seguir porque... Te dejo de seguir. Claro, porque me has llamado... Si me dejo de seguir es como que está asumiendo que él es nazi. Efectivamente. Pero espérate, que eso también es otro fenómeno que se está dando hoy en día. Que tú dices nazi por las redes sociales y hay mucha gente que... Yo. Por alusiones, ¿no? Y va y te replica. Claro. O sea, sin el más mínimo pudor, como he sido así. Pues te metes con nosotros, ahora te respondo. Y no te voy a decir la cantidad de gente que se ha metido conmigo que me intenta rebatir. Sí. Que Vox no es nazi. No es nazi. Bueno. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen? Nada, son como el negro de Django. Bueno, el caso que puse. Igual le ha sentado mal lo de nazi, y ahora no me quiere dejar de seguir, y esto es muy paradójico. Claro. Entonces puse otro tuit luego. A ver si así... Dos puntos. Dios, deje usted de seguirme, señor nostálgico. Mejor. Porque hay veces que se les llama... Nostálgicos. Bien. Cruner. Cruner, ¿no? A lo mejor. A lo mejor por ahí. Pues no me está dejando seguir. Entonces hay mucha gente que me ha dicho... Ni por nostálgico. Nada. Lo que tienes que hacer es darle bloquearle. Vale. Pero es que eso me parecería muy nazi. Y luego, desbloquearle. Porque si le das a bloquear y luego desbloquear, como que automáticamente Twitter interpreta tal el algoritmo y te deja de seguir. Pero no, por ahí no. Pero yo no quiero hacer eso. Por la fuerza no. Por la fuerza no. Exacto. Yo quiero que el señor Santiago Azcal con su dedito, con su dedito fascista, le dé unfollow y trabaje de una puta vez en su vida. Por una puta vez que trabaje. Que mueva el dedito. Bien. Entonces... No se lo quieres poner fácil. No. Quiero que lo haga él. Entonces, llegados a este punto, como no me deja de seguir, lo que puedo hacer también es enviarle un DM. Claro. Un mensaje directo. Uf, qué bonito. Porque se le puede, sin yo seguirle, al seguirle a mí, le puedo mandar un DM. Vale. Entonces, si el miércoles... No te ha dejado de seguir. No te ha dejado de seguir, ya veré yo qué le mando. Si una foto polla o algo que le joda más, como un pico y una pala o un contrato de trabajo. Hasta aquí mi sección. Muchas gracias. All right. Eso es DM. Ven pensándotelo, ¿eh? Bueno, claro. Voy a llamar a nuestra amiga Bea, perra de Satán, que es una experta en fotopollas. Sí. Que me seleccione ella una que le... Hombre, joder, claro. Y se la enviamos. No, pero mándale una tuya real. No. No, porque a saber qué uso luego hacer... Hombre, la polla de un español. Claro. Es que date cuenta que ahora... Un auténtico salmantino. Una polla pintada con los colores de la bandera. Claro. Claro. Por ahí sí. A ver, si contratas a... Se hace la de la república, la última parte es el prepucio y ya está. Claro. Pues aquí está. Santiago Aboscal te sigue. Te sigue. Y no... No ceja el sueldo. Y esa rémora, ese parásito como... El parásito de las redes sociales. Claro, yo estoy notando que ahora se les está mandando muchas cosas a los políticos. A mí me pone... Bueno, ha vuelto una tradición, ¿no? Que hace tiempo que se había perdido. Que si navajas, que si balas. Claro. Entonces yo no quería llegar a esos extremos. Cuidado, ¿eh? Porque el otro día dije... Que ibas a mandarle un mensaje directo. Que le iba a mandar un DM. Ah. Y lo sometía a vuestro juicio. Un DM como una carta moderna. Sí, exacto. Y os pido vuestra ayuda ahora como amigos porque yo... Yo no te voy a hacer una foto a la polla. Si lo que quieres es... No, no. A ver, aquí estamos entre... Le mando una foto a la polla, que no tiene por qué ser la mía, la verdad. Yo me pregunto. No, tendría que ser la... No sería la primera vez. Pollita de Troya. Ya lo hice con Dani Mateo. ¿Te acuerdas cuando Dani Mateo se olvidó el móvil y te hizo una foto a la polla y alguien se lo devolvió el móvil? Sí, sí. Pero eso, claro, igual sería... No te digo yo que no, es que me divierte muchísimo la idea en la teoría. Pero se puede tomar como una amenaza porque eso es un arma blanca. Exactamente. Depende de la polla si es un arma blanca o no. Claro, te he echado un piropo. Hay alguna que es un arma blanda. La mía es grower. La mía es grower. A ver, está mi madre delante. O le pongo a dar algo más ofensivo que lo que hablamos también. Por eso digo grower. ¿Qué es eso? Un contrato de trabajo, o un pico y una pala, o un mena. Hombre, una foto de un mena. Una foto de un mena. De un mena rico. Claro, un mena... Bueno, como son los menas ricos. Por eso digo. Podríamos buscar... No saben qué hacer con el dinero. A ver, si la podríamos enviar... Es que tendríamos que contactar con algún mena. Que nos mande él alguna foto en su jacuzzi o... ¿Sabes? En su chalet. En el chalet, ahí en las rozas. En la piscina. Oye, perdona, que me acabo de acordar que ayer me estaba descojonando. Sí. Porque fuimos al Golfo Comedy y Ana López, una cómica de Barcelona, empezó a bromear con que ella quería su sugar mena. Su sugar mena. Qué muy contento, ¿eh? Porque, claro, si están ganando esa pasta... Un mena que... Bueno, que te mantenga. Claro, básicamente. Sugar mena. La presión sugar mena me voló la cabeza. Recordemos, mena es un acrónimo de menores no acompañados. ¿Qué hago? Yo creo que podías enviárselo el 5 de mayo. ¿Esperar un poco? Sí, esperar un poco. ¿Por? En función de lo que pase. En función del resultado, mandarle una cosa u otra. Le envías una cosa u otra. Claro, porque a lo mejor el 5 de mayo necesita un trabajo. Bueno, vamos. O una polla. O una... Claro. Por eso digo que ahora mismo está en el campo de las ideas. Pero el 5 de mayo va a ser práctico. Oye, y la frase, la de... Sin arcada no hay democracia. Sin arcada no hay España. Sin arcada no hay España, que así lo acuñamos. Sin arcada o sin arcadi. Cuidado. Sin arcadi. Tiene muchas variantes la construcción de la frase. Claro, también le puedo... Sin arcada no hay democracia. Alude un poco. Claro. Sin necesidad de mandar una foto polla. Claro, también es eso. Pero también puedo optar porque sabía que mandarle media una imagen. Un texto. Un texto, una frase, ¿no? Algo evocador. O a lo mejor algo así con doble sentido, como déjame de seguir. Puto nazi. Aquí, como diciendo sin decir. Yo creo que aquí se desagradece la franquedad, nunca mejor dicho. Cuanto más directo y llano sea el mensaje, yo creo que cuanto menos ironía y menos figuras retóricas, más fácilmente de entender por la ultraderecha. Algo del tipo, Santi, con franqueza. Con franqueza. Déjame de seguir. Con franqueza y con franquismo. Yo creo que, a ver, yo se lo enviaría el miércoles. Me pongo vuestras manos, yo voy a hacer lo que me digáis. Yo se lo enviaría el miércoles. Solo quería deciros, porque estaréis intranquilos y España yo sé que a lo mejor está intranquila, que ya no me siguen en Twitter. ¡Santio Abascal! Esto sí que es frenar a la ultraderecha en seco. Perdón, ¿puedo hacer un pequeño inciso que le puede dar empaque a esto? Porque siempre hacemos el choque entre los tres, pero ¿creéis que podemos hacer yo choque contigo, choque contigo y luego choque todos a la vez? Venga, claro que sí. Pero es difícil, ¿eh? Bueno, pero... ¿A qué te refieres? Y cerrando el círculo. Claro, claro. Y cerrando el círculo. ¡Madre mía! Ah, pero y aparte tú tienes que dar también con Héctor. O sea, es... Claro, claro. Yo contigo... Hostia. O sea, perdón, yo contigo. Es fácil. Yo contigo, tú con... Así, y ahora... Vale. Vale. Pues es difícil, ¿eh? Igual nos damos una hostia, pero... Va, o sea, es... Tú y yo, tú y yo, Héctor y tú... Para que quede más orgánico, lo digo otra vez y que suene la música... Venga. Venga. Que ya no me siguen en Twitter. ¡Santiabascao! ¡Vamos! 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 Esto es como un ritual mágico contra el nazismo. ¡Vamos! ¡Con qué poquito! ¿Cómo ha quedado, eh? ¡Oh, qué choque de mano más bueno! No quiero, no quiero... Es nuestro conjuro personal. Sí. No quiero romper la magia. Sí. Pero no ha salido de él. ¿Te quieres salir? O sea, no es que haya... ¿Se le ha aparecido José Antonio? Claro, que... Lo ha dicho Franco. Claro. ¡Santi, te estás equivocando! Es de Salamanca, pero no es de los tuyos. Te quitó el medallón con el otro. Que quitó el medallón, el medallón lo quitó. Le tardaron más en avisar que a mí con Álvaro Rivera. Claro. Es mucho más. Es que salió de mí. O sea, al final no me pude resistir. Sí. Porque es que era una visión yo todos los días mirando. A ver si ya me dejaba... A veces era como mirar Twitter, lo que decíamos ayer, de estar enganchado, pero mirando todo el rato a ver si Abascal me sigue todavía. Claro. Y me sigue, y me sigue. Y antes de irme a la cama, y me sigue. Y me despierto por la mañana, y me sigue. Y me voy a cagar. ¡Me sigue siguiendo! ¡Me sigue, joder! Y llega un momento que no pude más. ¡Y le bloqueé! Y luego le he desbloqueado y ya no me sigue. Y ya no te sigue, claro. Y ese es el truqui. Bueno, a ver. Pero hay un truqui con eso. Sí, pero si tú bloqueas a alguien y le desbloqueas... Ah, vale, vale, vale. Y ya no te sigue. Pero te puede volver a seguir. Me puede volver a seguir. Automáticamente ya la persona que... ¿Te imaginas que me vuelve a seguir? ¿Te puede volver a seguir? Ya me lo tomo como algo personal, eh. Hombre, es que es muy personal seguir a alguien, claro. No, no, pero ya me lo tomo como que me está puteando. Míralo a ver. O sea, lo voy a ver. No vaya a ser de que, eh. Porque como me haya vuelto a seguir... No vaya a ser de que, eh. No, no, es que como me haya vuelto a seguir... A ver si tenemos que comprobar si nuestro conjuro tiene vigente. Si no te está siguiendo ahora, te va a volver a seguir. No, me está siguiendo. Al final de la semana te va a volver a seguir. ¿Tú crees? ¿Esa es tu apuesta? Sí. No, yo creo que no. ¿El viernes te sigue? Yo creo que no. Porque es que no le aporto nada. Hay otro sobre que lo quiero meter esto en otro... O sea, si yo, Santi, ¿qué te aporto? Nada. Nada. Bueno, algún enfado, a lo mejor. Pero nada más que libertinaje. Libertinaje, exacto, que es lo bueno. Pero vosotros no seguís a nadie en forma irónica. Cada vez menos, eh. ¿No seguís a gente como quien lee dos periódicos? No, es cierto. Voy a estar informado de todos. Eso sí, eso sí. Pero es que, claro, ya Santi sería un periódico muy chungo. Claro. Pero es una cosa leer el ABC. De los que ya no se publican. Que ya lo ves venir. Pero igual él te tiene... Pero la Alcázar ahora no me apetece. Y él igual te tiene a ti como un referente del republicanismo. Ya. Claro, para ver... Como estandarte, ¿no? Para ver por dónde van los tíos. Sí, como diciendo, hay que conocer al enemigo. Yo, mi apuesta es que la cuenta personal... No la lleva él. ...de Santiago Azcán no la lleva él. No, claro. La lleva una inteligencia artificial. Exacto. La lleva Hall 9000. Heil, Heil 9000. Heil 9000. Heil 9000. Los lleva una franquicia. Y ya está, ya está aquí mi sección.